Yo soy Andrea Echeverry, les presento mi estudio, aquí se han gestado muchas de las canciones que ustedes conocen. Voy de lavar y planchar, yo soy la mejor juglar, me dicen todo terreno, pues todo me suena bueno. Canción, protesta o champeta, logro que en tu cabeza se meta. Vino a Madrid en la primera mitad de los 90. Esos años inciertos donde todavía no sabíamos hacia dónde íbamos, en lo musical. ¿Acaso porque no sabíamos muy bien de dónde veníamos? Como cada semana, Iroel Sánchez con El Futuro Inmediato. ¿Cómo leemos hoy El Futuro Inmediato? ¿Desde dónde? ¿Cuál es la propuesta? Desde una relación a la que nos hemos referido otras veces, que es la relación entre industrias culturales, o sea, el libro, el cine, la música en este caso, y los medios de comunicación. Es una relación en la que una condiciona a la otra. Los medios de comunicación tienen una agenda y los productos de las industrias culturales, para poderse vender, tienen que ser promocionados por los medios de comunicación. Bueno, hoy vamos a ver un caso, podríamos decir, que se para en un extremo sobre este tema. ¿De qué lugar estamos hablando? Bueno, ¿de qué lugar tú crees que sea? Si no en un lugar donde se caracteriza por el extremo, ¿no? Los medios de comunicación de Miami. Vamos a ver una entrevista a El Mundo García. Que ya otra vez lo hemos tenido en el programa. Digo, desde este punto de vista audiovisual lo hemos tenido. Hace ya muy al principio, también comentando un poco, en esta misma cuerda, porque básicamente El Mundo es un periodista cuya historia de vida también un poco... Bueno, sí, El Mundo, a ver, lo primero que hay que decir es que después de muchos años, El Mundo lo invitan a un programa de televisión en Miami. El Estado ha excluido de este escenario y yo creo que tiene que ver también con los cambios que se han producido en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Una vez, después de muchos años, una sola vez, lo invitan en un escenario muy hostil. Yo creo que para legitimar esos mismos medios, ¿no? Él, como tú decías, es un periodista que, bueno, trabajó un tiempo en estos medios, creo que en Univisión. Después se ha insertado en lo que se ha llamado la prensa alternativa con Francisco Aruca, que es otro periodista de Miami, de esta tendencia alternativa. Y hacían un programa de radio que se llama La Tarde se Mueve, y bueno, él ha continuado con el programa después de fallecer a Aruca. Lo que pasa es que ese programa era en una hora de radio alquilada a una emisora. Y pasó algo muy raro, compraron la emisora, más nadie la ha alquilado a una hora de radio, se mantiene la frecuencia, pero nadie la usa. O sea, la emisora es un vacío, y sin embargo, nadie la alquila en todo Miami, no se caracteriza por tener pocos medios de comunicación, nadie la alquila una hora de radio al mundo y le está haciendo su programa por internet. Y esas, las razones para esa incógnita que tú nos presentas, ¿están respondidas en la entrevista con Elvira? No, no me imagino a María Elvira preguntándole ese tipo de cosas. No, él lo dice de todos modos, pero lo interesante es cómo hay un concepto muy estrecho, que es lo que creo que tiene que ver con el tema del programa, hay un concepto muy estrecho de lo que debe ser el intercambio cultural entre Estados Unidos y Cuba, que el mundo refuta, porque se trata de concentrar en los productos que estos medios de comunicación de Miami han convertido en estrellas mediáticas, no por su calidad, que pudiera ser discutible más o menos, sino por su postura política y su enlace con la agenda de estos medios de comunicación. Pues vamos a ver, ahora mismo, lo que dice El Mundo en esta entrevista. Gracias, Airobel. Gracias a ti. Eso presume Estados Unidos. Sí, pero Miami, Miami es la república bananera, esta es la republiquita bananera, que entonces va en contra hasta de la constitución norteamericana. Acuérdate que en esta republiquita de la que tú estás hablando pueden venir artistas, pintores, escultores, cantantes, espérate un momentico. A Cuba hay senadores, congresistas, artistas, cantantes, escultores. Pero no va, pero no va, los cantantes que quisieran ir, mira, Gloria Estefan, Emilio Estefan. Porque Gloria Estefan quiere hacer un acto político, porque... No, 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 eso lo dices tú. No, lo han dicho ellos, Willy lo ha dicho, Willy ha dicho que él quiere ir a Cuba para cantar, que ya viene llegando. Y él puede cantar lo que quiera, puede ir a cantar lo que él considere, la revolución cubana no es la dueña del pueblo. Pero el Ministerio de Cultura de Cuba no le va a permitir a un embajador de los más extremistas derechistas, a un socio de Posada Carriles, para decir, mira, no le van a permitir que coja de tribuna, que coja de tribuna el pueblo de Cuba. Escúchame, ¿y por qué entonces le permiten a los Van Van venir a un auditorio en Miami? Los Van Van no vienen aquí a cantar política. No, pero ¿y quién dice que Chirino va a ir a cantar política? Él mismo lo ha dicho, él dice que hay que permitirle decir todo lo que él quiera públicamente y transmitírselo. Eso no es cierto. Y el diablo Chirino, que es un artista local, regional, que es un alcalde, es un cantantico de pueblito, ¿quién es Chirino para eso? Tu argumento no es correcto. Bueno, es tu opinión, 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 si tú, si tú, si tú, si aquí vienen los Van Van, allá puede ir por el Cepa. Mira, la orquesta sinfónica de Nueva York está ahí. Vamos de vuelta, vamos los ferries, tú me acabas de decir, me acabas de decir. La pupila que se ilustra como Marbaliño, que como casi siempre, nos trae un clásico. Hoy sí es un clásico, un clásico del cine contemporáneo, La Naranja Mecánica, de Stanley Kubrick, una película inglesa del año 1971. Una película que nos conduce como por distinto vericueto. Primero parece la película que da voz a la anárquica reacción juvenil de una generación, esa que viene del final de los 60. Después parece una película sobre la cárcel, a donde va a parar el protagonista. Después una película sobre la justicia, su discusión en torno a ese apresamiento. Y finalmente nos revela el gran tema, que es la manipulación ideológica y política. Esa es la naranja mecánica y que contesta brillantemente a esa manipulación con esa enorme carga libertaria que tiene la película a nivel cinematográfico. Es una película que trascenderá por su caligrafía cinematográfica, por el papel de la música, por lo bizarra que es su materia cinematográfica. Y fíjate cómo esa, digamos, respuesta o contestación está desde los lenguajes hacia esa manipulación en el mundo del contenido. No me gusta usarlo de forma y contenido, pero para explicarlo de alguna manera. Es una película muy bizarra, un término que no se usa mucho en Cuba, se usa mucho más al sur, pero una película muy rebelde ante esa manipulación a la que claramente es sometido, o intentan someter a este protagonista como un peón de un juego político, particularmente electoral, en Gran Bretaña. Y una película... Tú decías que trascenderá, ya lo ha hecho, tiene más de 30 años. Tiene más de 40. Más de 40, y todavía... Bueno, digo que trascenderá hacia otros tiempos. Ha trascendido hasta esto y trascenderá como su director, autor de una enorme cinematografía, muy conocida en Cuba. Pero La Naranja guarda un particular lugar y guarda un momento en que es de esas películas que cambia los derroteros del cine mundial. Gracias, Omar. Ahí los dejamos con el fragmento. La naranja, llave, 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 llave... Me acostumbró. La dolor y la enfermedad de todo el mundo fuera como un animal. Luego me entendí lo que era La música que aparecía desde el piso Era nuestro viejo amigo Ludwig van Y la simponía de la 9ª Let me out Open the door Come on, open the door Turn it off 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 Please Turn it off Suddenly I vidded what I had to do And what I had wanted to do And that was to do myself in To snuff it To blast off forever out of this wicked, cruel world One moment of pain perhaps And then sleep Forever and ever and ever Turn it off 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 Turn it off